Pa-pa-pa-pa-feí ¿Qué queremos? Venga, toma sexta ¡Eh! ¡Muy linda! ¡Eh! ¡Rope! ¡Ay, chico! Oye, a coger arroz ahora yo ¿Arroz qué va? Esa toca de Le Maestro nos va a poner Es bueno que te veo, porque quiero hablar de una... Una cosita ahí contigo, viste Estaba sola aquí, tranquilo ¿Qué pasa? Cuando tú vienes con un misterio así Ya yo sé por dónde tú vienes ya, ¿eh? Tema de mujeres, ¿eh? No, 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 mujeres, bueno Indirectamente, sí, pero... Viste, pero ya a la edad tuya, ya a la edad mía Ese problema te voy a decir cómo se soluciona eso Mira, tienes que ir a la farmacia En el tiempo que tú estuviste en coma surgió una pastillita que se llama Sildenafil Que es pa... ¿Para qué? Para levantar el ánimo No, 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 no Ni tomo ni tomaré pastillita Oye, la verdad es ya, chicos, si tienes el problema, si viniste a confesármelo No, no, yo no tomo eso por eso Mi problema es otro problema ¿Ah, sí? Pero es que vienes con un misterio así, una cosa, una intriga, no sé qué más Entonces, ¿cuál es el otro problema? Te explico Tú sabes que yo salí de coma Y entonces me pagaron con carácter recto activo Sí Veintidós años de peritaje Sí Dinero, mil ciento cincuenta y cinco pesos con cincuenta y cinco centavos Sí En bala salva En bala salva, sí, sí, en bala salva Eso en un mes voló como Matías Pérez Sí, tú pensabas que iba a durar un año En comida nada más ¿Eh? En comida yo no me compro... Yo siempre ando con la misma ropa ¿Por qué no me canso para la ropa? Sí, sí, está igual que yo, no Y a la edad de nosotros, nosotros no compramos ropa Hasta ahí estamos claros Ahora Ahora estoy viviendo estrictamente del retiro Sí Chicos, yo no sé qué me pasa a mí Yo no sé si soy yo, si estoy haciendo algo mal Pero compadre, el dinero a mí no me alcanza pa' fin Espera, 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 espera Espérate, Rupento Ay, bueno, espérate, Rupento Rupento, no me vas a decir que ese es el problema que tú tienes Que no te alcanza el retiro Eso es lo que tú tienes No, espérate, no quiero chistecito No quiero chistecito Una cosa seria Tengo que hablar contigo una cosa seria Yo sé que los tiempos han cambiado Que esas cosas son distintas Pero yo quiero que tú me digas Cómo es que a ti te alcanza el dinero Igual que en el año 75 ¿Cómo es eso? Imagínate tú, Rupento Imagínate tú, qué clase preguntica esa Imagínate tú Sí, pero dime cómo es que te alcanza eso ¿Cómo tú haces? Rupento, Rupento Déjame explicarte, mira Yo te voy a explicar bien cómo es la cosa A mí tampoco me alcanza ¿Qué te parece? No, no, espérate ¿Cómo tú me decís que no te alcanza? No, 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 no Eso no puede ser Porque tú no estabas en coma No, y tú llegas a fin de mes Y tú estás vivo Evidentemente estás vivo, ¿no? Eh... Ah, sí, sí Bueno, sí, sí Evidentemente estoy vivo Sí, 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 sí Tú reconoces que estás vivo Y llegas Entonces, ¿cómo es que tú haces Para llegar a fin de mes? ¿Cómo yo hago para llegar a fin de mes? Porque evidentemente llego a fin de mes ¿Qué clase preguntita esa, Rupento? Con esa pregunta en una prueba de ingreso ¿Eh? Parte a malanga ¿Cómo yo llego a fin de mes? ¿Tú sabes que nunca me había hecho esa pregunta? Eso tiene que ser un mecanismo de defensa que yo tengo ¿Cómo yo llego a fin de mes? Yo creo, Rupento Que me tienen que estar o empujando o alando Alguien me tiene que estar alando Envídate de eso O las dos cosas a la vez Papi, pero tú eres mi mano Revélame el truco Eso es una potencia, mago La gente inventa Todo este truco abajo de la manta Óyeme, óyeme El truco, qué truco Que eso no es tan fácil así Que eso no es ningún truco Que eso te rendiremos que estar aquí Abriendo no sé cuántos papeles Y explicándote dos o tres cosas Pa' que tú me estés Eh, 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 eh A mí me están tocando la puerta, eh Hombre, me tienes que decir Oye, eso no es timbre Vamos a coger cinco minutos de receso Hombre, por favor, que me tienes a este lado Ya Asusta, que vienes donde así Pero un problema Y mira cuál es el problema Que tú traes Atiende pa' acá, mira El gerente me va a poner a trabajar En la casa de la música Así que vas a hacer Ya, ya Oye, pero cambia el temita, Pipo, eh Que me tienes que quedar con el disco rayado Óyeme Pipo, 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 Pipo Tejé el telefonito allá Tú no podías abrir la puerta Vete por ahí, anda No, nena Que no es contigo, mi amor Se venga pa' Tuti Tuti Si Hola Buongiorno Eh, si Ma Yo soy Francesco De Roma De Italia Estoy buscando una renta De una habitación en La Habana Si sabe Es posible Eh Que pena, que pena amigo Pero lo sentimos mucho Pero en esta casa No se alquilan habitación Buongiorno amici Pa' 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 Chiquera 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 No me digan nada No me lo explique No hay habitación Ma' Oye, oye Unas cositas ¿Por qué no lo mandan pa' Cachita? Arriba Cachita Seguro que tiene siempre Tiene espacio Ah, claro que si Mira que buena idea Que buena idea Eh, compañero solidario Chiquera Usted Pudiera llevar al amigo Italiano De Roma Hacia casa de Cachita Te ponen letal Farándula Amici Yo llevarle a una Cachini De Arquilecini Cerchini Eh, Cerchini Antes que te vaya Una preguntita Fíjate Que sencilla Por Italia Italia De Roma Bueno, si Por Italia ¿Cómo es que ustedes Los italianos llegan a fin de mes? Siempre 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 Ropeto, 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 Ropeto No le esté haciendo esa pregunta a ese hombre, Pipo Que no le puede estar haciendo esa pregunta a todo el mundo Que no es lo mismo la respuesta pa' la batería A Que pa' la batería B ¿Tú te volviste loco o qué? Óyeme Ay, mi mamá Ya, ya, vamos Yuntine Vamos Yuntine Alquien en Chile Papi, papi Papi, gracias Gracias Un chorno Oye, ye ¿Quién me va a responder? Ah, sí, con la misma pregunta Está bueno ya Óyeme Y hásela a un vecino Pero, ¿a quién? ¿a quién? ¿a quién te lo voy a hacer? No, no, ningún vecino Voy a tratar de responderte eso Ay, Dios mío ¿Qué más yo le habré hecho a este mundo? Viejo, ven acá ¿Qué tiene de malo Que yo trabaje de seguridad En la Casa de la Música? Porque tú no sirves para eso No tiene nada de malo Es que no sirves Ay, viejo, viejo Si esa pinche fácil ¿Qué es lo que tiene que hacer? Un seguridad es Desapartar una bronca Sacar algún borracho Que se puso madero Para afuera y ya Mira que Y tú te pusiste aquí Que tú eres especialista En artes marciales Viejo El papel abajo Aguanta todo lo que le ponga Viejo, se me olvidó No, no, no Además, viejo Tú viste lo que me dijo el gerente Es que él para esa plaza Me veía aventajado No, 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 no El gerente Yo estaba ahí delante El gerente no te dijo Que te veía aventajado Él dijo que te veía avejentado Que no es lo mismo No, chico, tú lo que no oyes bien Mira, esta basura Esta basura Esta basura Te mandé a barrerla yo el otro día Tú la metiste Ay, qué cachita Qué bueno, qué bueno Que los encuentro los dos Sí, sí, sí Ay, muchas gracias Por llevarme el cliente italiano Y la falta que me hacía Porque tenía dos habitaciones vacías No tienes nada que agradecernos Que para eso estamos nosotros los vecinos ¿Qué pasa? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Oye, claro que sí Miren Esto es para ustedes Y esos 20 CUC Mira, muchacha, que se me caiga la mano Si yo cojo eso Hombre, al favor Guarde eso, cachita Háganme el favor No, 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 Pánfilo, Pánfilo Esta es la comisión de ustedes Sí, miren, son cuatro noches, ¿no? Y la comisión se paga a 5 CUC por noche Y como el italiano va a estar cuatro noches Son 20 CUC Que no, que no, que no Que nosotros no lo hicimos por ninguna comisión Que nosotros Que sí, que sí, que sí Lo hicimos Oye, que no No me acaso que el viejo está... Oye, no te estés haciendo gracioso Que nosotros no lo hicimos por ningún dinero Suelta eso, devuelvele eso, cachita No, 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 momentico, momentico Mire, Pánfilo Es que usted no sabe de ese negocio Deje de explicarle cómo es Mire, todo aquel que alquila Le da una comisión A las personas que le llevan clientes Eso es normal, es así Y no tenga pena Porque, oígame A mí me conviene, ¿entiendes? Bueno, me tengo que ir Muchas gracias a los dos, eh Agradecida nuevamente Chao Disfrútenlo No, pero es que... Es que... Bueno, gracias, cachita Gracias a ti, ¿oíste? Gracias, bueno Dime yo Me gané 20 CUC Por llevar un tipo A casa de cachita Así mismo, es increíble Y en media hora te has ganado Lo que gano yo Tres meses de chequera Óyeme Momentico, momentico, momentico ¿Cómo que me gané? ¿Cómo que me gané? Nos ganamos Que tú estás diciendo que me gané y me gané Ella dijo perfectamente que era para los dos ¿Qué te pasa tú? Viejo Creo que hemos encontrado el negocio Que siempre hemos estado buscando Farándula Esto es lo máximo Mira, ni hay que invertir Ni hay que gastar Y ni hay que trabajar Olvídate de la casa De la música Farándula Dime ¿Cuándo comenzamos? Chequera Por alguna casualidad Tú sabías que yo estaba barriendo Mira el regalo de papel ese Que me has armado aquí, chicos ¿Eh? ¿Cuándo comenzamos? Ni cuándo comenzamos No te estés mandando Que te veo mandado y subado Yo sé que es muy bonito Eso de las comisiones Que son muy ricas Que es una cosita para el bolsillito Pero ¿De dónde vamos a sacar nosotros, extranjeros? Para llevarlo para casa de cachita A ver, dime ¿De dónde mismo vino El que vino a tocarte la puerta de tu casa? Sí, pero eso fue una casualidad Eso no va a pasar siempre Ah, pues mira A partir de hoy Va a pasar muchas veces ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? ¿Cómo? A ver, dime, ¿cómo? Tremenda recurrencia Tremenda gozancia De cheque con la pinturancia ¿Cuidó? Ya, claro, Pipo Y... ¿Se puede saber Si por alguna casualidad Tú vas a ponerse cartel En la puerta de mi casa? Claro que sí, viejo Eso es marketing, farándula Viejo, ven acá Esta no es la calle más céntrica del barrio Por aquí no pasa una cantidad De turistas diarios Panfilipo y Fanny Ajá, sí ¿Pero y qué? ¿Qué tiene que ver eso? ¿Eh? ¿Pero cómo nosotros Vamos a poner un cartel De se alquila habitaciones En mi casa Donde no se alquilan habitaciones? ¿Eh? Cuando utiliza la millora, Pipo Mira que acumen Precisamente, Panfi Cuando los turistas Vengan a la casa Le decimos Sorry Habitation If Occupation Lo llevamos para casa de cachita Y nos ganamos la comisión Sechón Ay, 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 ay Facilito, facilito Habitation is occupation Yo me quedo frío De la facilidad Que tú tienes para los idiomas, chequea Porque me he superado, Panfi Y ustedes póngase para la cosa Que a partir de ahora Usted y yo somos Turoperadores 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 Va, va 15, 8 Mira a ver si me van a embarrar En la mesa Que está barnizada Buenas, eh ¿Qué tal, Panfilo? ¿Cómo está usted? Ay, qué, Facundo ¿Cómo anda? Aquí, ya tú sabes En la luchita diaria ¿Cómo se siente usted? Bien, bien, bien Ahí, sí, tranquilo Oiga, necesito un favorcito suyo Sí, ah, sí, sí Cómo no, cómo no Pásese para que estés muy puestecito Ay, como tengo yo las rodillas Dígame, dígame ¿En qué puedo ayudarlo? Bueno, resulta ser que yo estoy No me viene a hacer la misma pregunta Que Ruperto, ¿no? ¿Qué le preguntó Ruperto? No, 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 no Siga, 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 siga La cuestión es que estoy Estoy tratando de terminar El informe anual Para el Consejo Provincial Ajá Y necesito de su colaboración ¿De mi colaboración? ¿Sí? Pero que Facundo ¿En qué puedo ayudarlo yo a usted Haciendo un informe Del Consejo de Vecinos? Si usted Nadie lo supera Haciendo informe Bueno, bueno Eso sí, ¿verdad? Usted tiene razón en eso En Modetti aparte, ¿no? Sí, sí, sí Sí, pero es que me hace falta Porque estoy trabajando En lo que es la parte matemática ¿Ah, sí? Sí, sí ¿Qué complicación matemática puede tener Un informe del Consejo de Vecinos? Alguna soma Alguna resta por aquí Algún por ciento No sé, ¿qué puede tener? Bueno, bueno Le explico La cuestión es que este año Se hicieron cinco trabajos voluntarios Tres menos que el año pasado Que fueron ocho Ajá Y no puedo reflejar eso en el informe Porque no podemos hacer menos Este año que el año pasado ¿Ah, sí? Eso no se puede poner en el informe Claro, no es dialéctico Y es ahí donde vengo a pedirle ayuda Para ver si encontramos Alguna triquiñuela matemática Para resolverlo ¿Una triquiñuela matemática? A ver, a ver Facundo Usted me perdona Pero cinco es menor que ocho Aquí y en Hong Kong Y no existe ninguna triquiñuela matemática Que demuestre lo contrario Banfilo, Banfilo Siempre que haya voluntad Se encuentra la triquiñuela, eh Vamos a pensar Vamos a meterle como a la cosa Vamos a pensar Que no tiene forma No hay forma A ver, vamos a pensar A ver, usted me dice Que el año pasado fueron ocho trabajos voluntarios Exactamente Y este año fueron cinco trabajos voluntarios O sea, tres trabajos voluntarios menos Cinco este año Y ocho el año pasado Miren Ahí está la cosa ¿Qué cosa está? Nosotros somos cuatrocientos cincuenta vecinos Dividido entre ocho Que es la cantidad de trabajos voluntarios del año pasado Da cincuenta y seis Pero si lo dividimos entre cinco Que es la cantidad de trabajos voluntarios de este año Da noventa Ahí está la cosa Ahí está, ahí está ¿Qué cosa? ¿Qué es lo que está? Que el informe podría decir Este año se realizaron un total de cinco trabajos voluntarios Con un promedio poblacional de noventa vecinos cada uno Treinta y cuatro más que el año pasado Que el promedio fue de cincuenta y seis ¡CANDELA! 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 ¡Eh! ¡Mira cómo quedó eso! ¡Oh! ¡Eh! 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 ¡No lo voy a dejar tocar mucho! ¡Que la pintura está fresca! ¡Eh! ¡Se quedó bastante bien! Y Panfil Epifario, ¿Usted está pensando en alquilar alguna habitación? No Facundo, la que alquila es Cachita Ese cartel es para los clientes de Cachita Así mismo es No ha dicho nada que no sea verdad Venga Cachique, ¿por qué todos los carteles siempre tienen que ponerlo en inglés? Facundo, porque los clientes son extranjeros Claro que sí, claro que sí Pero los clientes que vengan tienen que adaptarse a nosotros Y tienen que aprender español ¿Cómo aprender español? ¡Ay! ¡Mi madre! Otro día vamos a Panfil para comunicarse ¡Qué cosa más grande! ¡Ah! ¡Chequera! 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 ¡Que español es lo que hablamos nosotros! ¡Ah! ¡Sí! ¿Verdad? ¡Ay! ¡Dios mío! ¡Madre! Pero ven acá Pero si en la pelota todo se habla en inglés ¿Será por eso que la gente está viendo ahora más fútbol? ¿Que se habla en español? Panfil, ¿me vas a ayudar a redactarte el informe o no? Sí, 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 le informe, le informe Verdad que sí Vamos, vamos para el comedor para estar más tranquilo ¡Ay! Miren esta aplicación, que buena está mi amiga, mira Mira que buena está esta aplicación, mira Y esta que interesante, ¿eh? Oye, tiene buena comatura Ya va, ya no encuentras diccionario en inglés, mi mana Oye, me está arriba de la mesita, mijo, del televisor ¡Ah! ¡Ah! Déjame ver Activa el sabio para usar tu naso ¡Ay sí! Déjame ver cuál tienes ahí ¡Mira! ¡Qué interesante! ¿Cómo fortalecerlo? ¡Glúteos en 30 días! ¡Esa de estar magnífica! ¡Mira, pero! ¡Actívalo para pasarla! ¡Ay sí, pásame la mia amiga, pásame! ¡Ya! ¡Pero cuida el chequera! ¡Ah! ¡Yes! ¡Puro para vos! ¡Cuidado! Eh, mi pura, mira Te la engracé Y le apreté todos los tornillos Que estaban flojos Oye, pero como te enamoraste Porque, oye Descubrí el agua caliente Me senté ahí Y empecé a vender cosas Y la policía no me pide ni carnet y ya Sí, el agua caliente ¡Qué voto! Eso está descubierto hace más rato Bueno, mañana vengo Para que me la preste Estas sonitas más Que me quedó una mercancía Nos vemos Y aquí te van a decir La señora Acero No, la señora de la Antillana Acero ¡No! ¡Mira para eso! Mire, Facundo Aquí no hay que hacer nada Este dato de los vertederos de basura Es superior al del año pasado Ya, eso no hay ni que tocarlo Perfecto No, 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 no Eso es un parámetro negativo, Tranfilo Este año tiene que ser inferior Al del año pasado Ah, este es al revés Sí, sí, sí Vamos a ver Vamos a meterle coco Vamos a meterle coco A ver cómo podemos disminuir El número de vertederos Cómo podemos disminuir El número de vertederos Cómo podemos disminuir El número de vertederos Bueno, pienso yo que es recogiendo la basura, ¿no? Por ejemplo, no En el papel En el papel Ah, en el papel, sí Utilice la matemática, Paráfalo Ah, sí, sí, sí Con la matemática Con la matemática ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? No, no sé Alguna trequiñuela matemática Eso Bueno, vamos a coger la calculadora A ver ¿Cuántos vertederos fueron este año? 35 35 35 35 vertederos Y más o menos Ustedes, ¿cuántos quisiera que den? Dos o tres vertederitos ¿Verdad? No, no, no 35 35 35 Eso Eso va a ver ¿Verdad? 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 Aquí está Ah, no, no, no Me dio menos 5 Perfecto Menos 5 vertederos No, no, no Pero como menos 5 vertederos Eso es un número negativo ¿Cómo va a haber menos 5 vertederos? Ay, Dios mío Vuelven a tocar la puerta ¿Cuánta gente viene aquí a mi casa? Ay Esa más grande No me deja estudiar Ay ¿Quién es? ¿Se quiera? Hello Oh, hello I'm looking for room Sorry, habitation is occupation People, quédate la boca Good afternoon, my friend Good afternoon We don't have any room right now But there is a place Estoy practicando así Estoy practicando así Un lugar que no tenemos Que no tenemos Para explicarle a él Que le está perdido Perdido Lost Que no tenemos habitación En estos momentos Pero tenemos un lugarcito Que my friend Muy cerca de aquí Very close Very close from here Que my friend Shikera Could show you the way Le puede enseñar el camino People Ay, mi madre No practicaba el inglés De que vino el señor Ese mulato alto A jugar dominó Hazme el favor Y llévalo para casa cachita Ok, thank you very much Oh, sí, 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 sí Is close? Mmm Claro que tiene close Farándola Tiene repisa o no Espejo o no El apartamentico está echando humo Mi hermano Escucho, quédate la boca allá Que está preguntando Que si es cerca de aquí Óyeme Viejo, tú no deja de desarrollarme En el inglés farándola Tú no te das cuenta Que como mejor se aprende el inglés Es hablándolo Claro que sí, claro que sí Es hablándolo Pero no hablándolo Como lo estás hablando tú Eh, Pipo, que estás hablando bobería Que existe el inglés de Inglaterra El inglés americano Y el inglés que estás hablando tú Que es el inglés centro habana Está bueno ya, Pipo I like your house Oye eso, oye eso Fanático Doctor How Eh, yo tengo la Mira, todas las temporadas la tengo Si quiere te la vendo Yuma Muchacho Que le gusta la casa Es lo que está diciendo No, que le gusta la casa Y seguro también te tiene que gustar La pesca Como Hemingway Oh, Hemingway Yes Viste, me entendió Murphy Hemingway Sí, sí, te entendió Es que hablas el inglés tan fluido Que cómo no te va a entender ¿Eh? Acablo de ir a para que se cachita Me fue Come on, everybody Come on, come on Sí, sí, sí Hombre, Pepanio ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Eh? ¿Qué está pasando aquí? Sí, lo que... Segundo, no pasa nada Lo que le comenté ahorita Que estamos ayudando a Cachita ¿Eh? Vamos a hacer con el informe Hay que ser un espectro ¡A la cañona! ¡Uy, a mí que soy un espectro! ¡Ay! ¡Hello! ¡Hola! ¡Between! 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 No, no, no. Mirá, mirá. Aquí somos argentinos. Hablamos español. Y lo que estamos buscando es una doble para hospedarnos acá. ¿Conocés a ACO? Viste eso, Chejera. Viste eso. Habla igualito que Mamacora. Sí, sí, sí. Tiene la voz de Mamacora, pero el cuerpo de Cucú Diamante es. Gracias. Bueno, aquí no tenemos ninguna habitación disponible por ahora, pero conocemos una casita que tiene unas habitaciones muy, pero muy buenas, pibes. Sí, sí, sí. Y entonces... Con permiso de hablar una cosita con mi amigo, un momentico. Tiene, tiene. Ven acá, pibos. ¿Se puede saber cuántas habitaciones tiene casita disponible? Porque ya dijo que tenía dos libres en la malla. Están ocupadas. ¿Qué tú te piensas? Viejo, a lo mejor tiene alguna disocupada de Fernando, pero yo voy a llamarla. Espérate, déjame todo mi... Pasen y siéntete, pasen y siéntete, siéntete, siéntete. Están en su casa, están en su casa. Sí, soy amable. Sí, sí, sí. ¿Y cuánto tiempo va a estar vos por aquí? O sea, voces por aquí. En principio unos 15 días. Tremenda comisión hecho. Voy a llamar a Cachín, voy a llamar a Cachín. Sí, sí, sí. Llámala, 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 llámala. Llámala, 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 llámala. Óyeme, este, ¿cómo es que se llaman? Yo soy Rosario María José y Adrián, Adrián. Ah, Adrián, Adrián. Mi esposo. ¿Y es primera vez que vienen a Cuba? No, es la segunda vez. Es la primera vez, tuvimos todo el tiempo en Varadero. Ah, o sea, ahora es la primera vez que vienen a Cuba. Bienvenidos. No creas que es fácil viajar al extranjero, flaco. No, dímelo a mí, dímelo a mí, muchacho. Bueno, pero tampoco hay que hacer un drama de eso. Claro que no, claro que no. Si no se puede viajar, no se viaja. Por supuesto, que vamos a estar cogiendo lucha con eso. De todas formas, en la Argentina lo tenemos todo. Aquí también. Y tenemos unas playas maravillosas. Aquí también. Y unas montañas grandiosas. Aquí también. Y unos parajes maravillosos. Aquí también. Ahora, la economía, flaco, está muy mal, muy mal. Aquí también hemos escuchado eso de que la economía hayan existido. Malísimo, malísimo. Por el noticiero siempre lo dicen. ¿Cómo está eso para allá? Dios, Dios. Hablé con Cachita. Un momento, un momento. You mean, stay, stay me. Dice Cachita que los clientes que tiene se van a las 6 de la tarde. Pero que nosotros no podemos perder a estos clientes, man. Son 15 días para un flipifaneo, 75, según usted. Pero ven acá vivo, ¿tú me puedes explicar ahora qué hacemos con esta gente hasta las 6 de la tarde? Bueno, es por aquí. ¿Cómo está la cosa? Hijo, se me acaba de ocurrir tremenda idea. Ay, Dios mío. Esto se empieza a complicar. Déjame un... Señores argentinos, ya la habitación está resuelta. Es una casa con tremenda presencia, tremendo caché. Solo es que van a tener que esperar un ratico porque la están preparando. No, 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 no. Pero pues para que no pierdan su tiempo, nuestra agencia les ha mandado un chofer que le va a dar un pequeño tour por toda la ciudad. Y no se preocupen por el costo, caballero, que eso es cortesía de la casa. Ah, bueno, sí, sí, está bien. Pero antes se puede pasar al baño. Ah, sí, claro. Claro que sí. Sí, 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 el baño, el baño. Me voy a explicarle dónde que... Ah, ¿baño? Sí. Ah, me voy a ir al baño. Sí. A ver, ay, Dios mío, no tengo ese baño. Un momentico para explicarle cómo es que se descarga esa taza. No, no, nosotros sabemos descargar, eso no es problema. No, no, ustedes estuvieron en Varadero. ¿Cómo se descarga una taza en Centro Habana? Mira, ¿dónde llega que van a descargar la taza? Atrás de la taza. Sí. Hay una pilita, al lado del latiguillo. ¿El latiguillo? Sí, el latiguillo. Esa pilita se va a dar cuenta rápido porque es la que está goteando. Le das para la izquierda, para adelante y alando. No hasta el tope porque te la lleva porque está ahí de rosca. Y eso empieza a descargar. Espérate, espérate. No me expliquen nada, compadre. Explícale lo de recorrido turístico al chofer. Ah, sí, sí, sí. No, eso se lo llevo. Usted lo da después. Cortesía de la casa. Vaya, vaya. Muchísimas gracias. ¿Qué anda usted? Trabajando, Chacón. Trabajando de turoperadores. ¿Turoperadores? Ya empezó con la risita ya. Ay, si supiera lo más que me cae esa risita. Mira, Chacón. No voy a perder el tiempo contigo ahora. Me hace falta que tú lleves a pasear a los extranjeros estos que son argentinos. Le des una vuelta por toda la Habana en el carro tuyo. Y no te aparezcas con ellos aquí hasta las 6 de la tarde, ¿oy? Buenas. Buenas tardes. Buenas. Pánfilo, felicidades de todo corazón, se lo digo. Muy bien, muy bien eso. Ah, gracias, gracias. Pero hoy no es mi cumpleaños. No, no, se lo digo por eso. Lo digo porque veo que se ha decidido a emprender un TCP. ¿Un TCP? Trabajo por cuenta propia. Ah, el cartel. Sí, sí. Ah, la genial idea de chequera. A ver, déjame explicarle. No es que yo me haya decidido... Pánfilo, no tenga pena. El trabajo por cuenta propia es una cosa muy positiva. Es una cosa que lo favorece a usted y además ayuda a la economía del país. Sí, pero mira, es que el problema es que... Claro, que lo más importante es tener la documentación en regla. Las licencias, los permisos, los autorizos, todo tiene que estar en regla. A ver, a ver, un momentico, un momentico. Inspector, antes que siga por ese camino y me empiece a pedir papeles y me cierre un negocio que todavía no ha abierto. A ver, yo en realidad no estoy alquilando ninguna habitación. Pánfilo, que tiene un cartel en la puerta que lo dice. No, 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 porque este cartel dice ahí no. No se vaya a guiar porque lo dice un cartel. Porque en cuantos lugares no hay carteles que dicen cine. Y ahí no hay ningún cine. Lo que se practica karate, danza o a lo mejor un basurerito. Hay carteles que te dicen abierto las 24 horas. Y abren las 24 horas, no abren las 24 horas. Entonces no se puede guiar por eso. A ver, ese cartel no es para esta casa. Ese cartel es para cachita. Un cartel que se le hizo, que lo pintamos y se puso ahí para ponerlo a secar. O es que hay alguna ley que prohíba poner a secar un cartel... A ver, cálmelo, cálmelo. No, cálmese, cálmese un momento. No, no, no. A ver, a ver, a ver. ¿Usted no está alquilando? Ya, no hay más nada que hablar. Tranquilo. Claro, claro. A mí lo que me molesta es la mentira, ¿entiendes? El engaño. Pero usted no. Usted es un hombre serio. Usted es un hombre responsable. Si usted me dice que no está alquilando extranjeros, no está alquilando extranjeros. No, no, no. No hay más nada que hablar ya. Se acabó. Ya estamos listos para dar ese paseo que nos prometió mientras nos preparan la habitación. Bueno, y esperamos que no sea una reliquia automotriz de esas de las más antiguas, ¿cierto? Esto, esto es idea de Pánfilo, inspector. Mira, le juro que yo no tengo nada que ver. A ver, señora, a ver, que nos estamos poniendo nerviosos. A ver, todo esto tiene una explicación. Ah, sí, claro. Tiene una explicación. Yo lo que quiero saber es quién me va a explicar a mí esto. A ver, a ver, a ver cómo explico. ¿Por dónde empiezo? Pero, ¿qué es lo que hay que explicar? ¡Usted se calla la boca! Severo, usted vio lo que hizo. ¿Qué cosa? Eh, él es extranjero. ¿Sí? ¿Y qué? ¿No se le puede hablar fuerte a un extranjero? Eh, no sé. Nunca se me había dado el caso. A ver, yo explico, yo explico. Eh, resulta ser... ¡Dos mire, Chacún, que no acaba de llegar con los turistas de ustedes! Ya llegará, Cacha, ya llegará. Claro que sí, claro que sí. Les voy a advertir, señores, yo lo siento mucho, pero si se demora, yo voy a tener que coger otro alquiler. Con permiso. Ahí está. Ah. ¿Los argentinos no han venido por aquí? ¿Eh? ¿Por qué si no han venido por aquí los argentinos? ¡Chacún! ¿Dónde están los argentinos si tenías que traerlos tú mismo? ¡Esos son mis clientes! ¡Ay, nos quedamos sin comisiones, Chon Panfrey! Oye, no sé. Lo que pasa es que yo lo llevé a darle una vuelta por toda la Habana Vieja, como se suele hacerse, ¿no? Y entonces, luego cogí el anillo del puerto. Ajá. Y cuando iba pasando el cruce ferrocarril de ahí de Luciano, ahí mismo, usted puede creer que el carro se me apagó. ¿Cómo se apagó? Yo no sé, lo que pasa es que yo estaba revisando el motor, ¿no? ¿Entiendes? Así con la tapa levantada. Y parece, bueno, yo creo que ellos se bajaron cuando se dieron cuenta que venía el tren. ¿Eh? Ah, porque venía un tren. Muchachos, no me acuerdo de eso, que he pasado un clase aprieto. Menos mal que venían unos muchachones y me ayudaron a empujar el carro, porque yo solo no podía. Y, muchachos, quitarlo de la lista. A esta hora estuviera yo sin carro y sin vida, calla. Chacón. Chacón, pero ahora usted viene a decirme a mí así, con tremenda, así, con tremenda tranquilidad, que los argentinos se bajaron, que usted no sabe ni siquiera dónde están, capaz que les haya pasado el tren por arriba, que esos eran mis clientes, chicos. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Buenas tardes, che. ¿Vos qué querés o qué querés vos? ¿Qué tal, che? ¿Cómo está la cara? ¡Alegría! 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 ¡El cubano tiene que ser alegre entre los turistas! ¡Alegría! ¡Sí, sí! ¡Papi! 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 ¿Vos querés un poquito mate? ¡Matecito! ¡No! ¿Tú por qué hablas así que parece que tienes la voz de Dibu? ¡Dibu! ¡Dibu! ¡Pídate de eso! Bueno, ¿sabés una cosa? Los tengo como locos. A ver... ¡Guerlito! ¡Mira Guerlito! ¡Como están las jevitas en Cuba! ¡Apululu! ¡Gracioso! 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 ¿Sabés que estaban nerviosos? Estaban nerviosos. Los polines nerviosos, ¿eh? ¿Por qué los atropecha un tren? ¡Cortá, flaca! ¡Cortá! ¡Qué susto pasamos! ¡Era un tren! ¡Calla! ¡Calla, amor! ¡Era un tren inmenso! ¡De muchos vagones! ¡Como aquellos que se utilizan para transportar vacas! ¿Sabés? ¡Ya! ¿Cómo que para transportar vacas? ¿Vacas en tren? ¡Sí, claro! En Argentina las vacas van en tren. ¡Qué chica! ¡Sí! ¡No me digas! ¿Cómo lo hacés vos acá? ¿Aca? ¿Las vacas? ¿Aca? No, acá. Nosotros nos movemos, no. Con dos o tres jutones ya se van. ¿Y Politepega? ¿Qué es eso? Bueno, bueno. ¿Con qué? Es lo que venía, es lo que venía. Bueno, ¿sabés una cosa, cachita? Está buscando esperar. ¡Ah, sí, sí! ¡Quince días! ¡Sí, sí! ¿Quién dice quince, dice veinte días? ¡Porque veinte días no es nada! ¡Qué feliz! ¡No eran veinte años! No, no, veinte días. ¿Tenés alojamientos para los amigos? Sí, 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 pero espérate. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Tengo una habitación vacía. ¡Ah, qué bien, qué bien! Sí, sí, lo que pasa es que... Bueno, está bien, vayan caminando. Vamos caminando para allá. Vamos caminando para allá. Oye papi, nos vemos. Nos vemos, papi. Por aquí. Nos vemos, papi. Nos vemos, papi. Nos vemos, papi. Hasta luego. Oye, 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 oye. Un momentico, un momentico, un momentico. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ruperto, esos turistas son míos. Son mis clientes. Espérate, espérate. Estos turistas me los encontré yo en la calle. Estás todos vistas locos. ¿Qué te pasa? Si te lo encontraste en la calle, no me digas. Se le cayeron aquí de un bolsillo. No me digas. Ruperto, esos turistas, nosotros los vimos primero, farándolo. Algo así. Cheque y pan, filo. Me he hecho la mente de tripas corazón para buscarme unos kilitos para aumentar el retiro. Oye, ¿verdad que ustedes deben? Oye, ustedes doblen el lomo, cabrero. Está bueno edad de vivir de encuentro. Eso es. Oye, oye. ¿Eh? ¿Vos qué querés? ¿Vos qué querés vos? ¿Tenés la tiquillo en tu casa? ¿Vos qué querés? ¿Vos qué querés? ¿Qué querés vos? Por ese... Ay, pan, fila. Me superé por gusto. Nos dieron. Nos dieron. ¿Has visto esto, cheque? Lo que acaba de pasar. ¿Has visto esto? Ay, mi madre. Chacón. ¿Tú qué haces ahí? ¿No viste que todo el mundo se fue? ¿Qué pasa? ¿Cómo que qué hago aquí? ¿Quién me paga a mí el paseo? Porque te sobrellevé. Vaya, todo lo que pude. Veinticinco se usé te voy a cobrar nada más. ¿Quién? ¿Quién me paga de los ojos? Por los ojos. Es verdad que sí, que no lo habíamos pagado a Chacón. Ah, disculpa, disculpa, Chacón. Sí, sí, sí. Enseguera, ¿tú pudieras acompañar a Chacón para... Son veinticinco se usé, ¿no? Veinticinco se usé. Sí. Y llevarlo hasta la puerta y explicarle dónde que queda el cajero, que ahí mismo le vamos a pagar. Ah, claro que sí, pan. Ven, Chacón. ¿En billete cincuenta o de cien? No, uno va, ven, tú no. Ven, papito. Ven, paga, que te voy a enseñar. Sí, pico, creo que se te fue la mano. Te dije que para el cajero lo metiste en la bóveda del banco. Eh, compañero, nos vemos la próxima semana, por supuesto, para vivir de cuentos. Sí, farándula, sin comisionencho, pero pasmadecho, pero solo por media hora. Eh. ... Ben, ¿eh? Pues te cuento otra historia. Otra historia. y ... ... ... ...